Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. Un miércoles de protestas callejeras se vivió en el centro de Tegucigalpa que concluyeron hasta con enfrentamientos producto de la inconformidad de diversos sectores que reclaman la eliminación de los decretos ejecutivos PCM 26 y 27, otros por derechos laborales y estudiantes solidarios con médicos y docentes. Los profesionales de las ciencias médicas recorrieron desde el hospital escuela hasta la Secretaría de Salud para concientizar al pueblo que si no se eliminan esas resoluciones del Consejo de Ministros no habrá diálogo y podrá agravarse la situación. Ahí vemos pues las prioridades que él tiene, por eso nosotros no nos podemos sentar a dialogar mientras no tengamos acciones concretas de que realmente este gobierno quiera mejorar el problema de salud y educación. Por eso no vamos a parar en las acciones hasta que nos sentemos, hasta que nos deroguen los PCM y que se acuerde el gobierno. Esto puede tener un efecto dominó, así que en manos de ellos está que nos pongamos a trabajar por la salud pública y la educación pública. De su lado, los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutela a nivel nacional salieron a las calles para exigir que se esclarezca qué va a pasar con esa institución. No tiene presupuesto porque la Secretaría de Finanzas, Rocío Távora, se los niega. No es posible que Hondutela no pueda comprar ni tan siquiera 3 mil dólares en capacidades de internet para que no se le sature sus capacidades y sus velocidades. No es posible que no se le apruebe un plan de retiro voluntario a los trabajadores para que no se vayan las demandas a los juzgados. Solo necesitamos que nos digan la verdad, qué es lo que quieren hacer con Hondutel, porque nosotros hace un año presentamos el plan de rescate de Hondutel y en este año no ha habido respuesta. Hasta los propios directores residentes de Hondutel temen la suerte que correrá el personal que no sabe absolutamente nada de lo que sucede. Quítense la careta, no tengan miedo, pero por favor no posterguen la agonía de los trabajadores de Hondutel y de una empresa tan noble como lo es Hondutel. ¿Cuántos trabajadores tiene Hondutel y cuánto podría ser? 2.575 a nivel nacional. ¿Y la cartera que más o menos maneja en todo caso de...? Marvin, se robaron 4 mil millones del pasivo laboral, Marvin, y lógicamente no vemos a ningún funcionario detrás de las rejas y que le han deducido responsables. Mientras tanto, miles y miles de estudiantes de educación media junto a universitarios se movilizaron por las calles en solidaridad con la crisis que vive el sistema educativo y de la salud, por lo que el gobierno no le da la importancia que merece. Los jóvenes llegaron hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, protestaron, quemaron llantas y se desató la confrontación con los policías que la emprendieron con bombas lacrimógenas para rechazar a los manifestantes, lo que provocó fuertes enfrentamientos que al final dejó solo el centro de la capital. Desde Tegucigalpa para Telenoticias Efra Indias, en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. Porque en Pizza Hut te las llevas así de rapidito. Cualquier pizza gigante de 12 porciones, en cualquier restaurante para llevar. Desde 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Tu pizza siempre estará lista al instante. Solo en Pizza Hut. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.